Y hace unos días en la playa Pescadores de Chorrillo se realizó un gran evento de aguas abiertas, todo un éxito, Mariano Naranjo, gente ahí alentando a los deportistas que estaban participando, grandes y chicos, me gusta este tema sobre todo porque es una integración, ¿no es cierto?, familiar también. Y además, como lo va a decir Edgardo Merino, el organizador de este evento, el mar es un privilegio. En el mar la vida es más sabrosa. El pasado fin de semana, desde muy temprano, se dieron cita en la playa Pescadores de Chorrillos, cientos de personas para participar de la travesía Pescadores 3K, que reunió a grandes y chicos. Bueno, esto se dio para promover el nado de aguas abiertas en el Perú, ¿no?, para que la gente pueda nadar, pueda conocer ese deporte. Esto no es la obra y muchas veces más, con el Perú no hay otros deportes aparte del nado. Hay fútbol, hay volei y dos cosas más. Nadar es un súper deporte. Mira el mar que tenemos, es de todos los peruanos, podemos andar todos ahí, hay que prepararse y hacerlo. El contacto con la naturaleza, con la parte deportiva, enganchar, enganchar las dos cosas, no tiene cómo expresarse, es un sentimiento maravilloso. Cerca de 300 personas desafiaron el frío limeño. Eso no fue impedimento ni excusa para empezar. Son tres pruebas. La prueba de 3.000 metros de gorros amarillos, la prueba de 2.000, que no va a tomar tiempos, la prueba de 1.000 metros con gorros verdes y la prueba de 500 con gorros rojos. El agua, al comienzo, cuando me tiré, tenía frío. A Geroma no le dio calambre, no puedo terminar, pero yo no tuve tanto frío. Yo pensé que iba a estar más fría, me metí y estuvo fría, pero tranquilo. No, la verdad que yo no, antes me crucé con un par de cuerdas, pero fácil es de esquivar y solo. Pero al comienzo así como me da miedo nadar solo en el mar, ya que en una competencia no había nadie, estuve solo y ya me acostumbré. Los participantes fueron llevados mar adentro en un bote. Luego empezaría la travesía. Ejercicio completo, te da mucho aire, ¿no? Sí, no, y teniendo tanto mar acá en el Perú, ¿qué menos, no? No hay edad para empezar. No hay edad para empezar. Y para terminar tampoco. La seguridad fue el principal aliado. Todos los nadadores eran supervisados al milímetro por un salvavidas. Han estado súper, súper secundados y han salido en pelotones con un nadador importante en cada pelotón que los ha apoyado y se ha guiado todo el camino. Por el éxito conseguido en esta primera edición, los organizadores ya están pensando en la segunda. Ha sido la primera iniciativa y al ver la acogida me imagino que ya están pensando en la segunda edición. Claro, de todas maneras. De todas maneras, ya para el mes de noviembre vamos con la segunda. Y cada mes, cada dos meses vamos a hacer este evento para todo el público en general. No solamente para socios de un club u otro. Todos pueden entrenar porque el mar es de todos.